hey gente qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a darkseeders 2 continuaremos donde lo dejamos en el capítulo anterior recordar que tenéis la serie completa en las listas de producciones darseeders parte 5 un juego que me tiene enganchadísimo lo digo en serio y me tiene enganchadísimo no no puedo no puedo dejar de grabar y nada lo de siempre es recordar que si os gusta os gusta el vídeo os gusta algún vídeo de los que subo no olvidéis dejar un like y una suscripción que se agradece y ahora vamos a ver que nos tiene preparado esto parece aquí donde estuvimos la primera vez os recordáis el el ojo a lo mejor ahora que tenemos la piba le podemos volar le podemos volar el ojo a ver tú las cosquillas que le las cosquillas que le hace vale no me acuerdo cómo se pondría vale es leo y esto no lo podemos destruir hasta una pequeña ayuda colega no debería dejar de explorar y eso cuántas veces te encuentro parado sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí igual que tú algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol como ulfey y más de montaña es contarme sobre las lágrimas de la montaña por agua está justo tras esta barrera fue lo primero que se corrompió encerramos dentro las lágrimas por temor a lo que podría pasar si se extendía si hago lo que pide alia pronto lo averiguarás y el reino estará mucho mejor curas como la lluvia o negras como el pecado las lágrimas acabarán con este bloqueo es el urtein este un simple hacedor pero con un gran martillo cuando escapó me dio miedo a seguirle la verdad es que acerté por qué de no ser por mi ingenio y mi valor aún seguirías buscando el caldero ¿no crees? vale pues ábreme esto a mí ahora podemos destruir esto vale vamos a ver que podemos encontrar por aquí vamos a montar al pony como siempre un... un acantilado un acantilado ¿no? bueno eso como se llama como se llama esto ahora ¿eh? ni idea y eso que coña es oye no son los tipos de... vamos a jugar lagones ¿o que dice? vale después anda así a mordir el abismo ah mira son estos de aquí vale 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 Vamos a esquivarle un poquito aquí. Forma de cegador, vale. La imparable forma de cegador permite a muerte flir y soportar la gran cantidad de daño. Manda enemigos con ataques de cegador para lograr energía de ciega. Y eso como lo pico. A los mosquitos estos. Listo. Ya tiene la forma de cegador, la forma de cegador se puede ocupar con L1 y L2. Cuando muertos tienen la energía de ciega completada. Vale, vamos a intentar conseguir más aguijones de esos. Por si necesitamos para... para donde venir. Ah, vale, nos está... vale, nos está soltando esa mierda. Vale. 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 Vamos a dormir pesado. Vale. Tenemos un caminito por aquí. Vamos a ver que... que podemos encontrar. Este no es lugar para un caballo. Van a bucear. Van a bucear no. Menos mal que no hay que bucear, eh. Vale. Vale. Que podemos hacer aquí. Seguir pasando. La fragua en luz. Vale. Si supongo que vamos a coger el cofre que se ve por allí. Pero yo no sé cómo se llega. Supongo que podemos llegar por aquí. Esto será... Ah, sube, sube. Que hay que tomar el cofre. Vale. Os juro que no me acuerdo cómo... Se descendía, vale. Se ascendía, que digo. Vale. Y ahora cómo sube. Vale. Menos mal que estar agua aquí. Aquí no. Bro, gracias. Y sube. Vale. Esto parece una zona... Una zona de esta en vez de a donde tenemos que ir. Pasamos por aquí. Generarme ahora si hacemos... Aquí no sé si sea misión secundaria. Vale. Para que se bre... Para que se abre la puerta aquí. Para que se abren la puerta aquí. Habrá que bucear o subirse las piernas Supongo yo que ese era lo segundo Pero como nos subimos, no sé, no soy No soy experto en Ni siquiera sé subir a la superficie Ni idea la verdad, ¿puedo pegar en el agua? No ¿Por aquí será? No Pues ni idea Pues ni idea Ni idea, ni idea Ni idea la verdad Pues nada, vámonos aquí A ver cómo... Es que tiene que ser por ahí, tío Es que, mira Vale, una segunda Es que no entiendo cómo se venda aquí No sé cómo se venda No, vamos a mirar el tutorial de cómo se venda porque ni idea A ver Si es que sale aquí, claro Que no creo que salga No, tenemos ahí, es verdad, tenemos estos puntos A comprar todavía A comprar todavía Todo enemigo alcanzado por todo Tiene propiedad de alentizarse por congelación Aumento el antebreed Para ser la auténtica encarnación de muerte y necesito de un ataque giratorio que lo daña Vale, vamos a comprar uno Vamos a comprar unos allí un poco Muerte, se le da a sí mismo de un escudo Muerte, muerte Vale Y este Así está bien Vale, a ver si lo dice aquí No, no va a decir nada No sé La verdad que no sé es como Vale, joder, triángulo Triángulo Y subir a la superficie con X Vale, triángulo y X Vale, entonces Entonces, bro, entonces subimos Vale, abrimos aquí Y miramos a ver qué hay que hacer aquí Algo tiene que hacer Algo se tiene que poder hacer Si esto es en otra zona Tiene que... Vale ¿No? Hundiendo, si no hay nada ¿Y entonces para qué está... Para qué existe esta puerta ¿Para qué existe esta puerta, entonces? Si no puedo... No puedo romper nada No entiendo Que se tiene que atorper la campana Esta, ¿no? Pero nada Entonces vámonos, vámonos de aquí Porque no podemos hacer nada O yo por lo menos No sé hacer... No sé... Lo que hay que hacer aquí O sea que... Nada, que vendemos en... En otra ocasión Eh, cofre supongo que será aquí ¿No? Vale Vale Vale, pues vamos a continuar Por donde... Lo dejamos, entonces Vale A ver Acá una media es la una Es un poco No puede venir nada a parecer, ¿eh? Vale. se ha vuelto este aquí el pistolero que podemos encontrar no se que hay que hacer aquí la gente se emboliciona vamos a... supongo que será una especie de tapa porque no lo veo no lo veo sentir ahora vamos a ver vale esta si la palmamos nosotros no entiendo que acaba de pasar bajamos entonces el fiordo creo que no estamos desviando donde tenemos que ir vale esto parece el mercader ah no carnal no te había visto pasa cardinal no te voy a preguntar te quiero preguntarte quién eres o más bien qué me llamo Raizne y tengo hambre de qué exactamente sólo de las mejores piedras paseo métodos para atraerlas pero hace siglos que no tengo al alcance ningún panjar así debo esperar aquí a mi amo moriré de hambre si alguien no me ayuda tu pueblo está al borde de la destrucción y tú me pides comida si no es mucho pedir toma esto guiará a la piedra hacia ti y así podrás traérmela me la comeré con sumo placer y te recompensaré los constructores no soy como otros constructos en mí la vida ha echado raíz si no la aline vale cuerdas difíciles tocas místicas tocas de potencia y tocas de resistencia pierda señuelo pierda señuelo no se vincula por si solo a cualquier pierda mágica que nos da y la lleva hasta el lugar donde se encuentra su dueño dispara una pierda mágica con decisión para activarle la pierda de señuelo al otro vale aquí hemos visto dos ¿verdad? o tres a ver porque la mira es media tarilla no se supone que es este ¿no? vale pues nada vamos a a ver que encontramos eso mira estos son los tipos esos ¿no? pero necesitamos un asequeador creo que era protectores de vagomundos que bueno esto que será ¿será en estas piedras o qué? no tiene pinta de ser esas piedras bueno vamos a continuar a ver bueno aquí hay una especie de templo y eso parece un barco barco pirata quita el caballo ya vale vale a ver si se puede ir al colegio una poción y nos cambiamos los guantes esto seguimos sin poder usarlo equipar ya vamos a ponernos los guantes esto lo vamos a dejarlo si lo podemos vender nos equipamos esto no entiendo si es para protegerte eso o qué igual vamos a echarle un vistazo ¿qué coño vas así? vamos a echarle un vistazo al barco pirata este bueno es un barco parece un puente las hojas las hojas escondidas van a dar dolor de cabeza van a dar un poco de dolor de cabeza es un barco pirata este es un barco pirata este no es un barco Vale... No hay ev... No hay ev... Espérate, ahí igual no... Es que no saltó tampoco, o sea que... Vamos a... A probar de nuevo, a ver qué pasa. Decirte que si te está gustando el vídeo... No olvides suscribirte. Y dejar un like. Estás a tiempo todavía. Bueno, estás a tiempo ahora y después cuando termine... No. Vale, parece que no... No puedo... No puedo, no puedo. Perdón el ruido de fondo, pero parece que está subiendo aquí... Y... Todas las personas están subiendo ahora mismo. Vale, vamos a... A ver qué pasa. Ando en perezo, a ver qué pasa. Me voy a apuntar. Vale, no podemos hacer más nada. Pues... Nada. Quita esto. Y vámonos al... Templo ese de ahí. Y ya... Ya veremos qué pasa. A ver si sirve para protegernos. Me voy a apuntar. No me gusta este. No me gusta este. Me gusta más, pero es la atopa. Vale Todos muertos ya Y esto No va a guadañar Vale Vale No va a guadañar, perfecto Vamos a ver que podemos Que podemos encontrar aquí Supongo que serán los cofres Pero ahora es Cuestiones como subimos Vale, vale, ya lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Como que no Lo puedo seguir por ahí A ver, yo no entiendo Este juego a veces Porque se supone Que tienes que quedar ahí Es que no lo entiendo a veces No lo entiendo, a lo mejor Soy yo que no se va a jugar o O los controles son difíciles Porque se supone que es ahí Es que no hay más Pero aquí no puedo pasar Espérate, a lo mejor Si le dispara A lo mejor si le dispara Se va a dar a eso No, es que no entiendo Dime tú cómo Dime tú cómo puedo subir ahí ¿Será hasta que active nuevas habilidades? O que salte más O no entiendo Pues nada Vamos a seguir Y por qué sacar capa ahí entonces Vale Mira, antes de huyar contra ese tipo Antes de huyar contra ese tipo Vamos a quitarnos eso Y nos vamos a poner Este de aquí Porque hace Hace más daño que Vale, nos bajamos Vale, nos vamos a ir A ver si me quedo Delante me ha dado bien Nos soltó unos guantes mejores todavía De los que teníamos Vale, parece que ya últimamente no se No se esquivar Así que vamos a esquivarnos Ah no, no es un guante Va Saben que eran guantes nuevos Los bichazos de eso Va La verdad que si nos está buscando Quieres pelea Pues Va, pelea niña Vale, necesitamos vida Necesitamos vida No Mira, los dos copras Los pudimos coger antes Una pellera Bueno, una pellera no Para cintura Que diga No sé cómo se llamará Para cintura Este 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 Si me gusta más Vale Y por ahí Estaba oyendo una hoja ¿Cuánto? Esto da 23 Y esto que nivel 6 No da nada Bueno, quedamos con esto Y de aquí Defensa Esperen, nos equipamos esto Sin dudar Y listo Y está oyendo una hoja por ahí Una hoja, no Lo que sea Lo que sea que haga tuido Que ya no 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 te acuerdo Que es lo que ha sucedido Que Y aquí ¿Qué hacemos aquí ahora? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora mismo? Algo tiene que haber por ahí Que podamos atastar Porque es imposible Tiene que haber algo Que podamos atastar Bueno, espérate A lo mejor hay que disparar En la sacosa Ah, amigo Estas son las pierdas Del tipo esto Vale Pierda de fuerza Pero esto sé como lo hacemos No le puedo disparar Desde aquí tampoco Estos puzzles son bastante Vale De aquí sí lo vengo Pero no sé Si servirá A ver Ahora Mira Se mueve No entiendo Cómo puede ser esto A ver Deja Deja la pistola Voy a darle de aquí A ver No No sirve No sirve No sirve Es que es por aquí Es que no hay más sitio No entiendo Me falta algo No estoy pillando Me falta algo Que no estoy pillando Ahora mismo No estoy pillando 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 Bueno, dejaremos el capítulo hasta aquí. Fuera de cámara intentaré buscar a ver qué coño podemos jugar. A ver qué podemos hacer aquí. Porque no tengo ni idea de cómo ir hasta allá. Es que no dura nada, ¿eh? Y algún truco tiene que haber, o sea que... Nada, como siempre, like y la suscripción se agradece. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!